Se acabó el despertador. El super madrugador ya no debe madrugar. Se acaba de retirar dejando el servicio activo. Hoy es un hombre pasivo con ganas de brillar en casa. Hay que ver cómo la pasa. Después de este acto emotivo ¿qué hacer con el retirado? La familia se pregunta y las respuestas apuntan a mantenerlo ocupado. Que pinte lo desquintado, los tornillos de la silla, que arregle el ventilador, el jardín, el velador o que pinte las rejillas. Hay que ver qué piensa él o me enfrenta a la cuestión. Ya no habrá más formación ni en tierra ni en cubierta. Ya no estará en Maraquel ni los puertos extranjeros. Ya no habrá más entreveros en las zonas comerciales ni paseos culturales ni paseos culturales con lujos de compañeros. Adiós al rancho naval a Diana y zafarranchos a la policía adiós al franco chao a las vacaciones permisos y comisiones porque ahora serás el dueño si la familia te deja el comandante es la vieja tendrá que ponerle empeño. Te invadirá la nostalgia tantos años en la armada entrada a puertos zarpadas y la chacota inolvidable anécdotas imborrables has sufrido y disfrutado llegaste y aunque colmado ruega a la Dios que te asista para que tu alma resista el peso de retirado. De una etapa antes de ser fin significa que otra empieza a detener la interesa para poderla asumir si es necesario decir un muchas gracias mediante que nada será como antes pero también es verdad que los que vienen de atrás agradecen la vacancia.